Dices a la gente que tu lloras por mi Yo me pregunto, por qué no vuelves a mí Si sabes que te quiero y te deseo yo a ti Vuelve pronto a mi lado, ya que empiezo a morir Y volverá, volverá, a querer muertarme Volverá, volverá, a decirme que quiero Volverá, volverá, a decirme de amor Y volverá, volverá, a pedirme perdón Volverá, volverá, a decirme que quiero Volverá, volverá, a decirme de amor Ya ves que estoy llorando Y tú no vuelves a mí Vuelve y déjalo todo Me falla de fingir Si sabes que te quiero y te deseo yo a ti Vuelve pronto a mi lado, ya que empiezo a morir Y volverá, volverá, a querer muertarme Volverá, 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 a decirme otra vez Volverá, volverá, a decirme de amor Y volverá, volverá, a pedirme perdón Volverá, volverá, a decirme de quiero Volverá, volverá, a decirme de amor Y volverá, volverá, a quererme otra vez Volverá, volverá, a decirme de quiero Volverá, volverá, a decirme de amor Y volverás, volverás a pedirme perdón Y volverás, volverás a decirme te quiero Y volverás, volverás a decirme te amo